dieta para eliminar la celulitis. es un problema que afecta a todas las mujeres, jóvenes o de mediana edad, delgadas o con exceso de peso. la situación empeora con los años, apareciendo poco a poco bultos en las caderas, el vientre y los muslos. si se lleva una vida sedentaria y una dieta desequilibrada, el cuadro se agrava. por eso, aquí les sugerimos una serie de menús para tener en cuenta. la mayoría de las mujeres creen que una vez que la celulitis aparece debajo de la piel, es prácticamente imposible curarla. esta suposición está basada en la información que hay disponible actualmente para su tratamiento y una serie de soluciones provisores que no atacan el problema desde su raíz. pero la realidad es que la celulitis no es un problema cosmético concerniente solo a la industria de la belleza. también es un signo de disturbio del metabolismo producido por polución interna en nuestros cuerpos. independientemente de si la mujer está o no preocupada por la apariencia externa de su cuerpo, la celulitis es la forma en que nuestro medio interno manifiesta patologías y tenemos que prestarle atención. ¿por qué es tan importante la nutrición para prevenirla? el cuerpo humano está formado por aire, agua y los alimentos que ingerimos. necesitamos 50 factores esenciales para sobrevivir. 20-21 minerales, 13 vitaminas, 8 aminoácidos, 2 ácidos grasos esenciales, una fuente de energía lo más común es el almidón o la glucosa, agua, oxígeno y luz. para la vida, es absolutamente indispensable obtener en nuestra dieta los elementos esenciales porque nuestro cuerpo no los produce internamente. esto provoca que gran parte de la población carezca en su dieta de uno o más nutrientes esenciales. actualmente tenemos numerosas enfermedades crónicas que hace 100 años serán prácticamente inexistentes. lo que sucede es que hoy sabemos que muchas enfermedades pueden ser previnidas con una adecuada nutrición. para la mujer que se interesa en el tratamiento de la celulitis, a través de una dieta balanceada no solo encontrará la solución a su problema, sino que además obtendrá los nutrientes que necesita para mantener un buen estado de salud, sentirse más vital y evitar el envejecimiento prematuro. dieta anticelulitis que reafirma su figura, el siguiente régimen alimentario puede ser llevado durante tres semanas y tiene la finalidad de librar a su organismo de ciertas impurezas que contribuyen a la aparición de este antiestético padecimiento. a continuación, le presentamos una serie de opciones de platos para cada día. lunes, desayuno, jugo de cítricos o vegetales frescos 1 rebanada de pan integral 1 huevo cocido 1 taza de café descafienado almuerzo, bistec a la parrilla aderezado con limón ensalada de tomate, pepino e hinojo, aderezada con 1 barra 2 cucharadita de aceite de oliva o con yogur de dieta y especias 1 rebanada de pan integral a media tarde, 1 vaso de leche descremada o un licuado de fruta cena, 120 gramos de requesón bajo en grasa o de queso de soya tofu. ensalada de espinaca 1 rebanada de pan integral martes, desayuno, jugo de tomate fresco 1 huevo tibio 1 rebanada de pan integral almuerzo, 200 gramos de pescado a la parrilla ensalada mixta de apio, pepino y lechuga o verduras cocidas 1 rebanada de pan integral a media tarde, 1 manzana al horno sin azúcar cena, legumbres aderezadas con 1 cucharadita de aceite de oliva 1 rebanada de pan integral 1 rebanada de piña miércoles, desayuno, 1 vaso de leche descremada con cereales de dieta endulzados con 1 cucharadita de miel almuerzo, 2 huevos cocidos mezclados con tomate y especias ensalada de lechuga o espinacas 1 rebanada de pan de dieta a media tarde, 1 manzana 4 ciruelas pasas cocidas sin azúcar cena, vegetales crudos o cocidos, con yogur natural o limón y aceite de oliva 200 gramos o pescado hervido al horno. 1 rebanada de pan integral 2 rebanadas de piña jueves, desayuno, jugo de naranja té con limón almuerzo, 1 pechuga de pollo osado 1 papa grande cocida y aderezada con aceite y limón ensalada de enojo 1 rebanada de pan integral a media tarde, 1 vaso de leche descremada cena, 1 bistec de res de 150 gramos con hierbas aromáticas calabazas cocidas ensalada mixta 1 rebanada de pan integral viernes, desayuno, 1 yogurt descremado con fruta fresca picada almuerzo, 50 gramos de pasta o arroz integral, con tomate, pimienta, sal y pepinillos ensalada de espinaca cruda con yogur a media tarde, 1 rebanada de piña cena, sopa de verdura 70 gramos de queso gruyere u holandés ensalada mixta 1 rebanada de pan integral sábado, desayuno, 2 rebanadas de piña fresca almuerzo, 2 huevos cocidos espárrago u otra verdura al vapor 1 rebanada de pan integral a media tarde, 2 frutas a elección cena, 1 muslo de pollo al vapor con salsa de soya o aceite y limón verduras cocidas 1 rebanada de pan integral domingo, desayuno barra almuerzo, 1 huevo cocido 50 gramos de requesón verduras con aderezo de aceite, sal y pimienta té descacenado 2 rebanadas de piña o ensalada de frutas frescas cena, 50 gramos de pasta de dieta con calabacitas al vapor y salsa de soya verduras al vapor 1 rebanada de pan integral.